pues muy buenas a todos bienvenidos a una nueva serie y estamos además de continuación de bueno acabamos justo de last of us parte 1 con ese remake que salió hace poquito y vamos a continuar pues con la historia teniendo la súper reciente pues con de las tofas parte 2 vale me hacía muchísima ilusión poder tener en mi canal está esta saga de juegos los dos porque son de esos juegos que han marcado mucho que sabéis la parte 1 es de mis favoritos de mis juegos favoritos y ésta no se queda atrás está sublime también además creo que lo bueno cuando jugué a la parte parte 2 hacía mucho que había jugado al de las tofas al 1 entonces evidentemente sabía un poco sabía la historia pero el haberlo jugado tan seguido creo que que te me va a dar una perspectiva mejor de de todo lo que sucede no y por qué sucede de hecho ya jugando el 1 habiéndolo jugado ahora otra vez muchas de las cosas que van a pasar en este te hacen que las enfoques ya de otra manera no porque las tienes muy recientes así que nada no me enrollo más vamos a disfrutar de este otro de esta otra obra de arte de nauti doc vale que yo creo que aquí pusieron toda la carne en el asador vale vamos historia nueva partida el progreso actual se guarda un espacio de guarda automáticos sí mira me está quedando vale porque claro este lo jugué en su momento de hecho tengo el platino en la play 4 y ahora vamos a jugarlo por por primera vez vale nueva partida no vale guardamos aquí aquí mismo no y venga moderada no creo que sería el normal no perfecto inicio nueva partida venga vamos allá empezamos empezamos qué ganas qué ganas tenía de ya os digo de poder tener en mi canal los dos las dos series seguidas no porque la verdad es que están tan bien hechos estos juegos que ostia sé que bueno son juegos que han llevado controversias por por las relaciones de algunas de los personajes porque evidentemente pues hay relaciones pues entre mujeres tal a mí me parece como soy una persona que me da absolutamente igual que cada uno haga lo que quiera mientras sea feliz y respete a los demás maravilloso a mí me parece que la historia la trama de todos los personajes tanto en el 1 como en el 2 ese es excelente no tengo nada malo que decir de estos juegos para mí son joyas y obras de arte que merecen merecen ser vistas vamos allá el tipo de carga no está mal bueno estoy jugando en formato físico este no lo tengo digital lo tengo en formato físico tengo una edición especial bueno a ver si ya ya empieza no sé qué ha pasado debía llevarla con los luciérnagas y luego irme te recorres más de medio país con alguien buscaba un sentido para su inmunidad quizá empezar a convencerme el tema de la cura solo quería hacer lo correcto por ella y lo logramos dimos con los luciérnagas gracias a ella iban a lograr elaborar lo bueno es que se ve muy similar ahora al remake del 1 tanto el 1 como el 2 se ve muy bien ahora aunque hacerlo la mataría no permitiré que te la lleves es nuestro futuro piensa en todas las vidas que salvaremos este es su hermano Tommy aquí se lo está explicando lo que pasó está confesando lo que hizo ¿qué hiciste? salvarla así te hace un poquito de resumen de lo que pasó la suerte es que lo tenemos súper reciente ahora pero claro pasaron unos cuantos años desde que salió el primer juego a este segundo es justo el final del primer juego cubrid las salidas ¡que no escapen! maldición eso es demasiado ¿cuándo sabe Eli? que hicieron algunas pruebas le dije que su inmunidad no le servía ¿y se lo creyó? es justo el final parece que sí acordáis que Eli le dice exactamente si es verdad lo que le ha dicho todo lo que le ha dicho Joel de que que no podían igualmente no servía de nada que ella la operasen y él le miente y dice que que no que no que no pudiera hacer nada o sea la engaña Eli totalmente ¿no? y aquí empieza que maravilla que maravilla recordaros que bueno donde encontramos en el 1 a Tommy hay un poblado donde están viviendo y al final regresan allí ¿no? cuando salen del hospital regresan a esa zona lo que más me flipó ya de este juego cuando salió y que dije uy esto es esto es arte esto es arte puro y duro esto 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 mirad mirad que maravilla el sol como se tapa a él le molesta el sol mirad que luces que maravilla esto es esto es un salto cualidadivo ¿no? es un gran salto ya porque bueno también os comentaba ¿no? sobre todo este es el poblado para mí en su primer momento cuando jugué a este juego al 1 para mí lo que hizo Joel la decisión que toma la entendí perfectamente ¿no? también me pillaba en un momento en el que mi hijo era muy pequeño tengo un hijo y era muy pequeño y te podías poner en su situación en el que ha perdido a su hija y que ahora también pues coge tanto cariño a él y que la considera como otra hija aunque no lo es y es como decir esta vez no voy a perderla ¿no? lo cual puedes entender ese egoísmo pero por otro lado también ahora viéndolo jugado piensas hostia todo lo que hace para esto para evitarlo y todas las a la gente que mata por hacerlo también realmente es muy jodido lo que hace y Joel pues tiene ahí una redención que merece una redención todo lo que hace es muy bonito esta intro como te van poniendo los créditos mientras te vas acercando al poblado la musiquita esta que maravilla te apetece no te apetece ir deprisa es que no me apetece fijaros como ha ido cambiando las luces no es esta tarde empezamos con ese atardecer y aquí ya casi es de noche mirad el poblado que han logrado hacer es una pasada daros las dimensiones de esto Gustavo Santolalla música música maravillosa una banda sonora ambos juegos es el mismo compositor y es increíble la música vale sobre lo que decíamos antes dudo que yo hiciera otra cosa claro me lo llevaré a la tumba si hace falta yo creo que Tommy lo entiende porque él vio él al final sabe lo que lo que pasó con su hija él estaba con nosotros cuando bueno pues en el momento en que huyen de la ciudad y y disparan y matan a la hija de Joel ¿no? al final todos podemos entender la postura de Joel otra cosa es que que sea más o menos justa ¿no? tenemos a una Eli mucho más mayor ya pasado ya unos añitos hola Eli bueno mucho más mayor tampoco ¿no? aquí no parece aún tan tan mayor no no aquí no es pequeña Dios ¿quieres que me dé un chungo? llamando a la puerta pero aquí no haría tanto que estaban en el poblado ¿no? sería más cuando empezaron y llegaron oye ¿qué pasa Joel? pasaba por aquí la gente bueno no para de hablar de lo impresionada que está contigo y de lo mucho que ayudas ¿qué bien? sí Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día me contó un chiste y me acordé de ti vaya ahora se me ha ido era sobre un reloj ¿cómo llamas? Joel es es un poco tarde y mañana tengo que madrugar sí lo sé lo sé enseguida te dejo tranquila es que quiero enseñarte algo dame un momento están como un poco distanciados ¿no? aquí sobre todo Ellie ¿no? parece que está como muy seria ¿qué es eso? para los egipcios era el dios Gita Ra ¿quiénes oír es verdad? vale vale es verdad que Joel tocaba la guitarra ¿no? prométeme que no te reía creo que en este juego tenías que hacer seguir un poco la hacerlo tú un poco me parece confío en ti confío en ti Tenemos que empezar con el cursor y luego con la parte central. ¡Suscríbete al canal! 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 Como si ya sabéis que tengo que buscar muchas cosas para farmear y eso, pues te lo encuentro a la piel. No, como tienen ahí el poblado de Guay. Lo tienen muy bien montado todo, con invernaderos para las verduras. María quiere hablar contigo. ¿Dónde estás? En la cafetería. ¿Es por lo de sed? Ni idea. Dile que no me has visto. No. ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? Eh, entonces... Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro. Dina y yo hemos terminado. Lo sé. No quería que pensaras que... No pasa nada, Eli. De verdad. Gracias. Volvete aquí. Va el perrito. Viejo. Sí, mola que te rasquen. El muñeco de nieve. Y haciendo ágeles. El chavalito. ¿Se puede entrar aquí? No. Están hablando de nosotros. Se le oye ahí a gente murmurar sobre... Sobre Eli y Dina, ¿no? Que, bueno, pues son lesbianas, oye, ya está. Pero aquí en el pueblo parece que es como una super noticia. A ver, mentira que a estas alturas de vida que aún genera esto polémica, no sé. Pero la verdad es que... Naughty Dog siempre ha sido muy rompedor con esto. Y... Y me parece fantástico, ¿no? Que a través de los juegos, pues también se normalicen muchas cosas. ¿Sabéis quién es esta? Esta es la que sale en el 1, que es la mujer de Tommy. Que salía en la presa, ¿no? Que nos ayuda. Bueno, también, pues han pasado los años, ¿no? Vale. Sed, sed, ven. ¡Oh, puta mierda! Hola. Oye, anoche creo que bebí demasiado. Ya. Quiero decir que lo siento. María dice que Dina y tú os vais. Yo... Bueno, el hombre intenta disculparse. Nada. Bueno... Tened cuidado. Claro. Te lo agradezco mucho. ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia. Venga, vámonos. Vamos a mirar antes si hay algo por aquí. Creo, ¿no? Que aún... Aún no nos... No nos harán encontrar cosas, ¿no? Estaba rotado de peña esto. Venga, vámonos. Cuando salgas, quiero que te intercambies con Tommy y Joel. Hace ya demasiado que están ellos dos. ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día. Ten cuidado. Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente. Ah, claro. Imagino que están, pues, cubriendo zonas para vigilar que no... Que no vengan muchos, ¿no? De infectados. Apenas. Dina lo ha hecho mil veces. Enviaré a las dos a que se ocupen. Fin del problema. Vale. Eli. ¿Podemos hablar un momento? Claro. Dime. No sé qué está pasando entre yo, Eli y tú. María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quiso... Está bien. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Discúlpame. Cuidado. Gracias. ¡Eh, Dina! ¡Las misiones! ¡Un momento! Ahí está Dina. ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? Madre mía. ¡Eh, Dina! ¿Podemos hablar? ¡Eh, chicos! ¡Un momento! ¡Venga! ¿Cuánto tiempo? ¡Uf! ¡Un momento! Solo... quería disculparme por haber salido corriendo anoche. ¡Ah! Eso... es igual. Claro que lo entiendo. Yo... yo me sentí muy mal. Un momento. ¿Por qué? Ahora cuando... cuando acabe esta dinamática, a ver si me acuerdo con los subtítulos. No debía haberte besado delante de toda esa gente y yo... No, habías bebidas normal. Aún así, a mí... No quiero que pienses... No, tranquila. Yo no pienso nada. ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases. Muy bien. Bueno, deberíamos irnos ya. ¡Au! ¿Pero qué coño? ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Tienes una gallina? ¡Eres una gallina! ¡Odio a este crío, joder! ¿Quieres darle una buena? Sí, vale. ¡Te lo has buscado! ¡Deberíais correr, niñatos! A ver, un momento. Eh... Reacciones... Títulos aquí. Tenemos que sí, ¿vale? Y tamaño mediano. Perfecto. ¡Viva! ¡Ha cubierto! ¡Viva! 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 ¡Oma, chaval! ¡Eh! ¡Me cago en el niño! ¡Ómete! ¡De gracia! ¡Bum! ¡Oh, me cago en el niño! ¡Me han dado! ¡Como vaya la cosa se pondrá seria, pero muy seria! ¡Ahí! ¡A ti! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Pero qué bestias, ¿no? Bueno, porque te van enseñando un poquito a hacer cosas, ¿no? Pues hará falta... ¡Me cago en toda la boca! ¡Me lo he comido, eh! ¡Me cago en, niñatos! ¡Vadí! ¡En tu cara, chaval! ¿Dónde está? ¡Vamos bastante empatados, eh! ¡Ahí lo llevas, chaval! ¡No es justo! ¡Es justo! ¡Somos abusones! ¡De niños! ¡Pequeños! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡No sabéis a salir de la muestra! ¡Ahí lo he dicho que lo ha dejado vosotros! ¡Eli! ¡Oye! ¡Vale! Muy bien, ahora hay cosas que hacer. Tranquilo, luego serán chasqueadores ya, lo que tenemos que apartar de nosotros mismos, así que nada. ¡Vámonos! Venga, ya está. De momento jugar con niños. Ya está. Ahora, hacer cosas serias. ¡Eso quiere que nos encarguemos de los caminos del arroyo! Va a relevar a Joel y a Tommy. ¡Oh! ¡Qué bien que nos haya puesto juntas! ¡Esta ruta te va a gustar! ¡Hola, chicas! ¡Ey! ¿Qué pasa, Joe? ¡Hola, chicas! ¡Ahora los traigo! ¡Gracias! O sea, hay algo, ¿no? Pues no. O vámonos. ¡Hala! Ah, buena chica. Dale esto. Gracias. Vamos. Muy bien. Shimmer se llama. Ah, ahí, ahí. Esto me gusta. Dame munición, amigo. Y yo le enseño a disparar a Eli con este fusil. Pero con un fusil similar a este, claro. Calma, chavales. Muy bien. Sabéis cómo va. Registraos. Seguid las rutas. Acabad con los infectados. Si encontráis cualquier cosa que os supere, regresad. Id con cabeza. De acuerdo. Adelante. Pues vamos. 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 Easy, boy. Vale. Supongo que tienen varias zonas de vigilancia, ¿no? Y por parejas van a sitios diferentes. Bien. Y un nuevo personaje que te dices, ¿esto quién es esta chica? ¿Quién es? Y por qué me la presentan aquí, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! Hola. Hola. ¿Con qué soñabas? Estaba hablando. Hacías esa cosa con los dientes. ¿A dónde has ido? Coge tus cosas. Te enseñaré algo. ¿Qué? Confía en mí. Venga. Por aquí. Hace frío. Hombre, pues sí. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Es urgente. ¿Y no prefieres contármelo? Tienes que verlo. Bueno, ahora hacen el tutorial, pero es lo bueno, como decía, de haber terminado justo ahora el Last of Us 1, porque al final los controles son los mismos. Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito esto. ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello. Veríamos el hogar de Manny. Sí. No me parece que esté a la altura de sus historias. Probablemente no. ¿Has hecho esto a oscuras? Sí. Venga. Vale. No está tan lejos. ¿Eh, Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Estás muy raro. Me asustas. Yo no estoy raro. ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Sí, seguro. No, ya he tenido bastante. Gracias. No todos somos tan hábiles como tú. Así es. Bueno. ¿Qué es eso? Te irá bien. Muy alto. ¿Has visto el detalle? He tocado un poco la rama y la ha tocado y ha caído la nieve. Es genial, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. A las alturas no le mola, ¿no? Ya sabemos cómo se llama. Abby. Y Owen. Abby Owen. Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby. No coquetees. ¿Me va a ayudar o salto yo? ¿Es el pueblo? Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas. Son muchísimos. Nos apañaremos. Es como que intentan... Quieren atacar, ¿no? Pero no pensaban que eran tantos. Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... No lo sé. Encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada. Ah. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. Oye... Te veo en la cabaña. Te veo en la cabaña. Pues vale, pues nos vamos con Abby, a ver. No me importa. Lo haré todo por mi culpa. Están diabladas. Vale. Por aquí no me ves. What? Por aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Y a dónde? Ah, vale. Ahí. Vale, vale. No lo había visto. Vamos a ir hasta allí, ¿no? No le he hecho mucha gracia saber que la ha dejado embarazada. Con lo cual, pues, bueno, se puede entender que tuvieron algo, ¿no? Está muerto, ¿no? Está muerto. Ahora, con el frío supongo que también va a morir. Alguno me dará un susto, ¿eh? No me acuerdo, pero... Supongo que sí, ¿no? Un susto, coño. Guau, guau, guau. Y ando, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ah, genial! Ya. Vale, vale, para atacar, vale. Queda, ¿eh? no 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 a ver uff ya viene otro vale genial no puedo cargar bien me ha quitado un poquito de vida eso si vale cuidado vamos aquí rápido vale R2 para curar bien bueno como el otro juego básicamente ya estamos no tengo armas empezamos a encontrar ya cositas de de materiales no hay nada parece que es por ahí abajo pero bueno voy a mirar primero si hay algo más esa es una mala idea abby no mola me dejará algo este no el puesto de vigilancia vale a ver si encontramos cositas aquí mira un botiquín genial puedo escuchar puedo escuchar muy bien aquí hay luego de munición una primera carta de nota vaya quien quiera que lea esto me llamo Seth y soy de San Francisco intento llegar a la Jackson con mis dos hijos hemos perdido el coche la brújula y las armas nos asaltaron los afueros del reno mi mujer y mi hijo mayor murieron estoy intentando seguir los mapas pero el anime no nos deja seguir la carretera quería esperar a que pasaran estas tormentas pero mis hijos están muriendo de hambre llevo una semana sin ver ni una ardilla no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se consumen vamos a ir al noroeste he oído algo coercian disparos por allí el otro lado de los riscos con suerte encontraremos gente espero que sean amistosos por favor si les esto ven a buscarnos creo que es miércoles que Dios te bendiga vale pues no sé si vinieron a buscarles no sé yo ya no hay nada más ¿puedo entrar por aquí? pues ¿por dónde entro? a ver ah vale si, si, que se puede vale cuidado ¿no hay una? vale con triángulo lo agarraremos perfecto no sé si se va a mover no se mueve no se mueve eh que se lo he cogido pensaba que me saldría el botón pensaba que me saldría el botón pero no, no me ha salido cuidado cuidado eh voy a ver si encuentro alguno más por aquí cuidado eh y nada 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 por aquí tampoco mira aquí es munición trabajo ¿no? cuidado ay dios vale ahí, ahí, ahí me gusta que tampoco te avisen eh ah guay ahí hay otro de momento estos son muy sencillos pero hay que ir con cuidado eh está fuerte avi bien más munición y más ya creo que no queda ninguno vamos a mirar dentro de la habitación a ver si estamos bien a ver si hay algo de material munición no haya visto ah no aparece venga vamos a salir fuera ya joder estoy perdida venga cuidado por aquí oigo ya mierda unos cuantos hay por aquí intentaré uy cuidado no me pille aquí hay dos aquí hay uno ¿dónde van? si me ve ¿no es por aquí? va venga 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 va bien me quedan dos ¿no? con cuidado que no me vean lo que más que no sé para dónde va cada uno vale 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 venga aquí está el otro vale ahora irá para allí ¿no? supongo me gusta porque comparado con el uno te deja como que va va más a por él ¿no? a por él el bicho no es de estar encima encima por favor que sea eso el tiempo empeora ¿dónde está la carretera? vale por aquí hay un camino no sé si por aquí había ah no por aquí he pasado ¿no? vale vale perdón por aquí había pasado o sea es elegir dos caminos para ir vale oh vale vale ¿dónde está la patrulla? no sé no sé Vale. Si en el Red Dead Redemption 2 los caballos son una pasada en este juego no se quedan cortos. Vale, como artista tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Qué amable por tu parte. Y creo que no te convenía. Interesante. Vale. Vale. Este debe ser uno de los puestos de vigilancia, imagino. A ver. Vamos a empezar a inspeccionar. Ahora que ya hemos visto que, bueno, con Abby ya podemos empezar a buscar objetos. A ver si con Ellie también. Genial. Ahora no me deja abrir el inventario de armas. Pero bueno. Toma vistas, eh. ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal. No todo iba a ser malo. ¿Y el registro? Vamos. Joder. Unidas vistas, eh. ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Con Jessy? Con Eugene. Con Eugene. ¡Cierto! ¡Ah, Eugene! ¡Qué gracioso era! ¡Ah, sí! ¿Qué? Y me enseñaba cosas de electrónica y de cableados. Ojalá estar aquí con 73 años. Ojalá llegara a los 73 años. Venga. Esto es nuevo, eh. Usar cuerdas así para subir. Regístranos. ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio. Toma cachimba. Tienes piezas. Jejeje. Las famosas piezas para ir mejorando. Usando armas. Bueno, sigo sin poder ver las armas. Ni rastro de infectados. Ni tampoco de no infectados. Viene una tormenta. A tres kilómetros. Vale. Pues el registro. Todo limpio. Todo limpio. Todo limpio. Jesse, Tom y Joel. Tom y Joel son un equipo. También siempre van juntos. Y Eli y Dina. Pero no siempre. La mayoría de veces Dina iba con Eugene, por lo que veo aquí. Esa es nuestra última parada. Mira tú. El pueblo. ¿El de la torre? Sí. Ahí está el siguiente puesto. Ah, el refugio de montaña. El de la ruta de Tom y Joel. Ese es lo exacto. Es lo que está buscando Abby. Es lo que está buscando Abby, eh. Vale. Algo más. Ya está, ¿no? A los caballos. Los caballos. Vámonos. Vale. Ya hemos estado Vamos a los caballos Vale Pues ahora vamos en teoría Hacia esa ciudad Antes en un mercado ¿No? Hoy llevo botas Oye, ¿deberíamos registrar estas casas? Sí Vale, genial Vale, vale, vale Podemos inspeccionar todo esto Bien Hombre, las pastillukis Están los suplementos Ahora ya me dejan A ver Mira, aquí también podemos ir ¿Lo harías? A ver Antes del protéctil Me habría ido a recorrer el país O a ver otro país Quizás algún día lo hagamos Sigue soñando Cataratas del Niágara ¿En serio? Con lo malote que eres Todos tenemos sueños Tiene una carta Espera que acabo el diálogo De ellas Querido papá Noel Este año me he portado muy bien Puede estarme un perro grande Quiero que cuide de mi papá Cuando vaya a buscar comida Además podría proteger la casa Contra los monstruos Y me haría compañía Cuando abba Encierra en su habitación ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Curtis y Viper 2 Esa la tengo fichada Desde hace tiempo Oh, vaya Solíamos ver pelis De acción cutres De los 80 A él le encantan Oh, no Y a mí La verdad es que a mí también Eh, Celia es de la albona ¿Y tú qué? ¿Qué haces luego? Había gente hablando De salir a escondidas A montar en trinero Qué divertido Sí Nos vemos después Venga va Eh, vale Aquí no podemos Quizá Te toque la guitarra Vale Aquí sí, ¿no? ¿De qué va a Curtiss Y Viper 2 De dos excomandos Que luchan contra los malos Por supuesto Y creo que en esta Se enfrentan a espías rusos O algo así Mira que bien Tien por un tubo, ¿eh? ¿Qué piando? ¿Qué es esto? Vale, uno de los coleccionables Que habrá en esta Son cártas, ¿ves? ¿Una carta de superhéroes De las que te gustan? Ah, sí ¿Habrá alguien por ahí Que siga haciendo pelis? Seguro que sí Eh, volví que ir más rápido Pero hace el momento Con el modo escucha Reduce a un máximo Interesante Interesante ¿Las huellas? ¿Compones canciones? ¿Por qué no he oído ninguna? No No lo sé Venga ¿Me tocarás Una esta noche? Hmm Me lo pensaré Ya veremos Vale Pues creo que está Todo visto En esta zona De aquí ¿No? A ver aquí Si puedo ir Claro, aquí no Vale Seguimos Mal rollito Serán los infectados Muchos fines ¿Cuántos hacen falta Para derribar a un alce? Más de uno ¿Dónde coño estarán? Busquemoslos Ah, vale Bien Están aquí Mira por aquí Muy cuidado Con cuidado Bien Me acuerdo cuando con él Lo usabas con el cuchillo Era tan pequeñita que La movían muchísimo cuando mataba a alguien así en sigilo Y ahora que es grande Pues genial Va perfecto el El cuchillo ahora Muy letal En cambio Abby, el personaje que llevamos antes Si veis con el brazo Los destroza Mirad que no haya nadie Vale Oh Que bueno Interesante esto Muy interesante esto No me acordaba Me cago en Había un grupo de paso Joder Es posible que hoy mejor esto record Dina, por aquí Cuidado que hay muchos El problema es que no los puedo Silencio A ver que pasa Ahí hay otro Que lo he visto Mía Te pon cuidado No me lo pillo No me lo pillo No me lo pillo No me lo pillo Con cuidado Con este a ver que hace Vale Vamos a dejar que Que venga Cuando se gire Me lo cargo Cuidado que hay otro Lo que pasa es que no se mueve ¿No el otro? Yo creo que aquí no me va a ver Bien Se lo carga ella Vale Perfecto Dina Genial Bueno Ya están todos Sí Eso parece Aún hay que acabar Con los del supermercado Pues sí Habrá una forma de entrar No hay nada por aquí A ver si hay algo No Aquí no hay nada Vale Pues Bueno Lo vamos a dejar por aquí Y nada En el siguiente episodio Seguimos a ver Cómo avanza nuestra aventura Por el supermercado Así que nada Muchas gracias Por vuestra participación Nos vemos Adiós 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 Gracias.